DJ Junior Llevo una pena profunda La llevo dentro del alma Tanto como yo te quiero Con mi no me quiere nada Yo te canto este merengue Con toda sinceridad Como llora mi acordeo A mi no me quiere nada Música De bañar, de bañar más De bañar, de bañar más ¡Hey, güey, güey! ¡Hey, güey, güey! ¡Sigura! Música Yo tenía una hebra Y en San José Yo tenía una hebra Y en San José Yo la quería 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 Ay, que caramba, mi lede Que dame, la mami la Ramba, mi lede Que dame, la mami la Tú va a acabar Con mi pobre vida Tú va a acabar Con mi pobre vida Y acabo Y acabo Soy Superman Todos los Henry Twink El melodioso El tramo El tramo El tramo El tramo Un melodioso Música Yo me estoy muriendo, no voy a morir, no me estoy muriendo, no voy a morir Tienes remedio curarme a mi, tienes remedio curarme a mi Ay que caramba mi lady, caramba mi lady, caramba mi lady, que la mamina Tú vas a acabar, mi pobre vida, tú vas a acabar, mi pobre vida Música 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 DJ Junior Música A tu brazo vengo, a tu brazo vengo, porque te quiero abrazar Que tu lindo lave, hoy estoy perfumado, tu linda boca quiero besar Música Música Oye nina linda, oye mi cantar, oye nina linda, oye mi cantar En tu lindo labio, yo quiero besar, en tu lindo labio Yo quiero besar, yo quiero besar mamá, en tu lindo labio Música Fiesta, fiesta, fiesta compadre Tony Música 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 ¡Vamos, Mendoza! ¡Voy a la jugada! ¡Guardulio, muchacho! 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 El negro class, esa tamborina El número tres de los pandas, el negro class El negro class, esa tamborina 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 Amarillo Música 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 Nadie tiene de sí Y qué es lo que tiene la mujer bonita Fabián Ahí le va Toda la mujer bonita Que le guste el hombre baboso Y parece conseguida Tiene que ser mentiroso Y parece conseguida Tiene que ser mentiroso Yo no, yo no le digo mentira Porque no hay necesidad Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Que me la llevo Agua seca, güira Y dice Ay Dios, nos fuimos Dale sí Y dice el otro corillo Pero que lo diga el acordeo Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente El sí Sí, rubio Ativación Guaya Suena, guaya, suena, guaya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Suena su acuerdo, Raymond Inspirado el guayo Ahí va a sonar El piloto Ahora va a sonar el negro mío Que es el fuego para el mundo El negro de chocolate crema de café amargo El moreno de guasal El de copolador Y seguimos la avenida El único guidero Que se hace faciales Y se baila en jacuzzi Vaya, moya Ahora va El robo Alejandro De la música típica ¡Ajá! ¡Bien! Compadre mío Me llama Melo Cuando quiere gas Me lo hace todo La esponja humana La esponja Que buena F hangs go Esa es nieto mío ¡Llevo el rubio! ¡Llevo el rubio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Musicólogo! ¡Aquí voy! ¡Aquí estoy negro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Yo soy el hombre más guapo ¿Quién la tierra puede dar? Yo soy cosa de pelear Yo peleo adentro un saco Ay, desde que yo era muchacho Esa condición me sigue Ya no hay Dios que me obligue A dejar esta manía Porque eso no es culpa mía Que eso es el que me persigue ¡Ajá! ¡Bartolo! ¡Ey papá de los muchachos! ¡Hola! Andan haciendo un regalo A cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente Que venga aquí de repente Pero no te ha calentado Hice la fecha de malo ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! A ti la suerte te sigue Por eso amigo te dije No vayas muy mal por fía Porque esto no es culpa mía Es que nunca te persigue ¡Ajá! 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 Tu novia tiene un hermano Que según él te contó Y la cara se tapó la forma de todos tus manos Ay, pero como eres tan malo Eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque eso no es culpa tuya Que ni un ser que me persigue Yo una vez tenía una novia Yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con mi historia Pero que fue una cosa transitoria Pero si acaso te aflira No haga caso a lo que dije Si vaya pues mal por mí Porque eso no es culpa mía Es el que me persigue ¡Eh! 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 ¡Echalo, Dios mío! ¡Bueno, Jocito! ¡Gózalo! ¡Baila los broncos! ¡Y Wilkins! ¡Ay, dice, muy linda! ¡Muy bien! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Aire! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo tenía una rubia Ya más no suenía Yo tenía una rubia Ya más no suenía Pero no me quiere Como me quería Pero no me quiere Como me quería ¡Ay, oh, hombre! ¡Cómo me quería! ¡Ay, qué tal! ¡No, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Baila los broncos! ¡Muy bien! 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 Yo debo querer a que me de gana Yo debo querer a que me de gana Ay, hombre, a que me de gana Porque estamos de la curva Papo Roja, de Cielo Que rico, de Cielo Andrés Super Lleganes Dios mío Muy pesado, muy pesado El pesado, compay Las Reyes Medellín Díder y Júñor ¡Epa! ¡Aire! Le diga la rubia que tengo el tesoro, le diga la rubia que tengo el tesoro Hay que llorarme porque yo lo lloro, hay que llorarme porque yo lo lloro Ay hombre, porque yo lo lloro ¡Buenos Gigi! ¡Ahí! ¡Ahí Andrés! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es que rico mami! ¡Ahí! ¡El largo de primera clase! ¡Se durmió polito mami! ¡Ahí! 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 ¡Amarillo! ¡Bueno Dios, mami! ¡Ya lo puse! ¡Let's start pensando lo que hice porque yo! ¡Ahí! 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 ¡Tirolala! Yo tenía tres rubias, una me olvidó Yo tenía tres rubias, una me olvidó Pero yo me quedo con las otras dos Pero yo me quedo con las otras dos ¡Ay, hombre! Con las otras dos ¡Ay, Ezequiel! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Ezequiel! ¡No, mío! Bueno, papás rojas Con flacido, adiós me des Salúen al insereo ¡Ahí! 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 El mundo La barra más rica y ella matancita La barra más rica y ella matancita El robo en los cuartos, el robo en los cuartos El robo en los cuartos, el robo en los cuartos El robo en los cuartos ¡Hey! ¡Mata! ¡Maba y ven! ¡Mabongarines! ¡Mata! 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 Y hay que tratar de mi cabeza Y hay que tratar de mi cabeza De mi cabeza Y hay que tratar de mi cabeza Porque si no, se va La huevo la vi prendido La unión La unión Dejalo ahí ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! DJ Junior